Mi que nabe a enterar anoche gets동i Mi que nabe a enterar anoche Enterar anoche Ami que cupo entera anoche Nabe a enterar anoche Mi que cupo entera anoche With this pushing mami No sabe comer de moho No me mapotees mi mami Sendime la que viro en coro With this Thrones mami No sabe comer de moho No me mapotees mi mami Sendime la que viro en coro Baby, náme un chance, go bo 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 Ba, náme fuck one time, so Que bu grip, ya no sinta taekwondo Que tamo fai, mané, bota bailando Que bu boy, douche, menos, bota vayando Come buji, ya no sinta chinis No bide ina, que la snack y miss Can be sweet, pa me baile de tres Anto pasada, que te pide de miss Yosaki tapasaboji kvichi Pusaabo tanabidado, yeah Mami, keri, am coming here Miki, nábi, tera nochi Mami, wari ke voloshi Mami, wari ke konayi, mami, paga bo Telli oramite Miki, fuck me, tera nochi Mami, wari ke voloshi Mami, wari ke konayi, mami, paga bo Telli oramite But especially Mami Moussame kumere dembo Mami, wari ke konayi, mami, paga bo Tensi me lave ke konayi, mami, paga bo But especially Mami Moussame kumere dembo Mami, wari ke konayi, mami, paga bo Tensi me lave ke konayi, mami, paga bo Tensi me lave ke konayi, mami, paga bo Tensi me lave ke konayi, mami, paga bo Dame una potencia, mi mami Sentime a la que vi un gol But it's special, mami Me siento que me deja de mo' Dame una potencia, mi mami Sentime a la que vi un gol Baby, dame una deja de scu' hor Baby, dame una deja de scu' hor Baby, dame una deja de scu' hor ¡Suscríbete al canal!